Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen, esperaban noticias mías sobre el caso de Deboni. Soy el papá de Deboni, Mario Escobar Salazar. A nombre de mi esposa Dolores Basaldúa Silva, les agradecemos que estén al pendiente sobre esta situación. Vamos a desglosar los trabajos de esta semana. Ese fue el acuerdo que quedamos con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para poder hacer los trabajos correspondientes a esta semana. Bueno, les comento que el día de ayer estuvimos en la mesa de trabajo en la Fiscalía de Feminicidios, como todos los miércoles que vamos a estar. Y bueno, esa mesa la integraba el representante del gobierno del Estado de Nuevo León, el licenciado Samuel García. Estaba también el fiscal del Estado de Nuevo León, licenciado Gustavo Adolfo. El vicefiscal del Estado de Nuevo León, licenciado Luis Orozco. La licenciada Gabriela, perdón, la licenciada Griselda. También la licenciada Gabriela, de Feminicidios. Y bueno, de alguna manera estaba la CONACE, representantes de la CONACE, y estaban representantes de la CONAVI, así como representantes de la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Nuevo León, el cual agradecemos su participación y su apoyo que nos dio a lo largo de estos 40 días, encabezadas por la licenciada Cintia Marín. Cintia Marín, sí, así es. La titular, y bueno, por el abogado, nuestro amigo, y también nuestra amiga, la licenciada Cintia Marín. Agradecerles a nuestro amigo también, Víctor Montoya, y a su equipo de trabajo, la participación que ya bien tuvieron durante todo este mes. Y que bueno, ahora con la coadyuvación con la entrada del gobierno federal al caso, bueno, pues entra en sustitución la Comisión Federal de Atención a Víctimas, encabezadas por el abogado y licenciado José Manuel Pedro Evia, abogado de la Comisión Federal de Atención a Víctimas, los cuales, este, bueno, les agradecemos con todo su equipo de trabajo la atención que siempre han tenido para con nosotros. Bueno, comentarles que el día de ayer, este, en esa mesa de trabajo estuvimos hasta la, empezamos alrededor los trabajos como a la una de la tarde, terminamos a las una cuarenta, y entre los, este, acuerdos, este, que por ahí vamos a estarles comentando, unos de ellos fueron, este, que nos hicieran unas entrevistas complementarias, caray, digo, entrevistas complementarias a estas alturas del partido, que sí las tenían que haber hecho, pero hace treinta, treinta y cinco días. Bueno, no nos, este, negamos, nos dijeron que se iban a tardar tres horas, y, bueno, fue un poquito más, se tardaron siete horas en hacer, este, unas cuantas preguntas y una cuanta información que sí era importante tener en la carpeta, repito. Pero bueno, ante tanto, este, eh, hermetismo en ese sentido, porque, bueno, este, se pudo haber hecho en menos tiempo o se pudo haber hecho en otra ocasión, no sabemos qué tanto le surgía tener esa información dentro de la carpeta para poder desahogar lo que, lo que hoy se dijo en la, en la mañanera. Así como también después de terminar y estar bien cansados, esos trabajos en la fiscalía de Nuevo León sin comer, hay que decirlo, o sea, nada más habíamos almorzado, y bueno, la gente que venía, veníamos de México, el, el licenciado Pedro, un servidor, el licenciado Luis y mi esposa, este, que no habíamos comido, no, no degustamos ningún alimento hasta las diez y media, once de la noche que llegamos a la casa, este, fue una, un día maratónico. Después de eso, nos solicitaron otra entrevista, otra tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron de haber hecho hace mucho tiempo también, hace cuarenta días. Desde que desapareció mi hija. Hubo mucha negligencia por parte de la fiscalía de desaparecidos, hay que decirlo, lo vuelvo a repetir. Y por lo mismo tuvieron, este, sus situaciones de, de, de que les imputaron algunos, este, o los quitaron de sus cargos. Espero que así haya sido, así me lo hizo saber el fiscal Gustavo, este, que es mi amigo y la, y le agradezco a todas las atenciones también que, que me he dado, a mí y a mi esposa, así como todos los que mencioné anteriormente. Y bueno, que de alguna manera empezaron a, a checar el cuarto de mi hija. ¿Con qué intención? No sabemos. ¿Qué es lo que venían a buscar? No sabemos. Yo siempre les dije, el cuarto de mi hija está a la disposición de la fiscalía. Siempre se los dije. Pero hasta ahora, que este caso, Cuauyuba, con el personal federal, encabezados por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por el doctor Mejía, por la licenciada Rosa Isela, y por todos los que integran esa comisión que mandó nuestro presidente. Nos empiezan a solicitar cosas que se debieron de haber realizado esas diligencias hace mucho tiempo. No sabemos con qué intención lo hacen, si es para integrar la carpeta de lo que les faltaba. Bueno, se les pasó todo eso, y bueno, lo están integrando. Y todavía nos falta una entrevista psicológica. Que digo, caray, este, todo eso lo debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo, pero estamos en toda disposición de que se diga la verdad, y por eso lo aceptamos. Para que no exista ninguna duda de que la familia Escobar Basaldúa no quiere la verdad, o esconde algo. No escondemos nada. Queremos la verdad. El día sábado, aparte de esas diligencias, 21 de mayo, se integró una comisión interdisciplinaria o interinstitucional en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Instituto de Ciencias Forenses, que le llaman el INSIFO. Y había varios especialistas. No estaba yo, porque no fui requerido. Pero había cuatro especialistas en el tema, así como representantes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, encabezadas por la licenciada Griselda Núñez, por el vicefiscal Luis Orozco, y por dos peritos o dos personajes, dos personas de la CEMEFO, de los que hicieron la necropsia o la autopsia. Y unánimemente, porque fue unánime, las cuatro personas se metieron y consideraron que en base a las autopsias o necropsias, como comenta el doctor Mejía en la mañanera, determinaron que es necesario hacer la exhumación. Llegamos a este punto. Nos duele. Me duele como familia. Me duele como papá. Me duele como ser humano. Que todavía a 40 días de la desaparición y dentro de mi hipótesis y la muerte, porque la mataron a Devani, todavía no le podamos dar ese luto que ella se merece. Esa grandeza que ella se ganó. Es increíble que después de mucho tiempo lleguemos a esta situación, a la exhumación. Y que si dentro de esa exhumación y de la hipótesis que yo estoy comentando, existen presuntos responsables, que paguen. como me lo comentó y me lo hizo saber y me lo aseguró el licenciado y fiscal Gustavo Adolfo. Como me lo prometió el presidente de la república y toda su comitiva. Todos los que se me han acercado conmigo, porque todos queremos saber la verdad. Y si esta exhumación es un parteaguas para cambiar el antes y después de Devani, lo acepto. Me van a sacar a mi hija muerta, enterrada del panteón. Es un hecho. Es un hecho. ¿Cuándo? No sé. Por la secrecía de no poder decir yo como padre de familia, como padre de la víctima. Por eso se crecía que siempre he tenido con mis documentos. Aunque al final del día muchas veces se ha filtrado información en cadena de custodia. Sigo molesto con eso y que no me han dado una respuesta para decirme quiénes filtraron los videos quiénes filtraron la necropsia. Pero yo, Mario Escobar Salazar, siempre he tenido secrecía y siempre la he aceptado y la voy a seguir aceptando. Que quede bien claro. Y que de alguna manera se filtren las cosas. Lo tengo que decir porque es la verdad. Por esa secrecía no podré decirles qué día va a ser la exhumación cuando a mí me lo informen porque tengo que estar ahí. Entonces, esa comisión unánimemente decidió hacer la exhumación en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León la cual, como comentó la licenciada Griselda, va a solicitar al juez de control la exhumación del cuerpo porque es un protocolo que tenemos que hacer por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León la cual, como lo comenta aquí muy puntualmente el fiscal, perdón, el doctor Mejía, la va a tener que hacer y yo agradezco esa cooperación por parte de nuestra Fiscalía de Nuevo León. se continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de colaboración por parte de la Fiscalía del General de Nuevo León para el fortalecimiento de todas las líneas de investigación de acuerdo al protocolo de feminicidio de acuerdo a la muerte de Devane. Se sigue trabajando en el análisis del equipo de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación. No se ha cerrado nada, nada. Todas las líneas de investigación siguen abiertas y si dentro de alguna línea de investigación hubo algún error se va a corregir. Hay que demostrarlo. Hay que demostrar que a mi hija la mataron. Que a simple vista lo sabemos. Hay que demostrar con documentos porque así se maneja nuestro Estado, porque así se maneja nuestro gobierno. Y gracias a todas esas personas que de alguna manera han aportado algo para que esto se esclarezca y para que no vuelva a pasar por nadie más. Por Devani. Por ninguna Devani, por ninguna Yolanda, por ninguna María Fernanda, por ninguna Cindy, por las familias que han desaparecido. Que no vuelva a pasar. Sigue el intercambio de información por parte de la Comisión Interdisciplinaria que está trabajando que está trabajando a la par con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Como lo comenta aquí el doctor Mejía, a efecto de ubicar sujetos que podrán estar o haber estado vinculados a este proceso, que sean unos presuntos responsables para que se siga esta línea de investigación por presunto feminicidio. Entonces les digo, aunque me sigan amenazando de muerte, no voy a parar para encontrar la verdad. Si tengo que exhumar a mi hija para encontrar la verdad y para que esto sirva como un parteaguas en el antes y después de Nuevo León, en el antes y después de Devani, lo voy a hacer con todo el dolor de mi corazón. Me duele en el alma lo que le van a hacer a mi hija. Pero lo hago por Devani porque yo le prometí a Devani encontrar la verdad porque yo le prometí a mi esposa encontrar la verdad porque yo le prometí a mi familia encontrar la verdad y porque le prometí a todos ustedes que me siguen que voy a encontrar la verdad y que no voy a parar porque no es justo lo que le está pasando a la gente de Nuevo León. No es justo lo que le pasa a la gente de México. No es justo que sigan acabando con los que sigan desapareciendo señoritas. No es justo que sigan desapareciendo jóvenes tanto los feminicidios como los homicidios. Ya basta. Esa es mi tarea. No tengo miedo ni mi esposa tampoco porque queremos la verdad. Seguiré informando a todos ustedes. Me he callado porque así es lo conveniente y porque así lo respetamos. Cumplen ellos cumplo yo. Cumplen con los acuerdos cumplimos nosotros. yo siempre he cumplido y me conocen y agradezco a las redes sociales a la gente que sigue creyendo en nosotros a la gente que quiere la verdad a toda esa gente de Estados Unidos a toda esa gente de Europa a toda esa gente de Latinoamérica que me sigue y que creamos este canal oficial que era de mis alumnos para poder decir la verdad y les agradezco a todos ustedes Dios los bendiga voy a seguir con esto no voy a parar de parte de mi esposa Dolores Basaldúa de parte de un servidor Mario Escobar Salazar muchas gracias y Dios los bendiga gracias gracias Gracias.